Si te sientes sola, cuéntame Y pegaré la luna Con un millón de estrellas A tu pared Si alguna vez sintieras frío, avísame Y el sol traerá tu puerta A calentarte el alma Sé que lo haré Por ti Sería capaz de lanzarme y armar Si no salva vidas y sabe nadar Llegaré hasta el cielo nadando por ti Lo juro por mí, por ti Nada es imposible, todo lo puede ser Si siento tus manos tocando mi piel Y si para amarte tengo que sufrir Por ti sufriré No sé Pero tienes algo que me hace vivir Un fuego interior que se adueña de mí No tengo remedio, te tengo que amar Por ti Sería capaz de lanzarme y armar Si no salva vidas y sabe nadar Llegaré hasta el cielo nadando por ti Lo juro por mí Lo juro por mí Música Música Si alguna vez tuvieras miedo avísame Música Música Y tomaré una espada Para cuidarte el alma Juro que lo haré Música Si necesitas compañía cuéntame Música Y compraré tequila Música Y si me das permiso Música Te besaré Música Por ti Sería capaz de lanzarme y armar Si no salva vidas y sabe nadar Llegaré hasta el cielo nadando por ti Lo juro por mí, por ti Nada es imposible, todo lo puede ser Si siento tus manos tocando mi piel Y si para amarte tengo que sufrir Por ti sufriré No sé Pero tienes algo que me hace vivir Un fuego interior que se adueña de mí No tengo remedio, te tengo que amar Por ti Sería capaz de lanzarme y armar Si no salva vidas y sabe nadar Llegaré hasta el cielo nadando por ti Lo juro por mí, por ti Nada es imposible, todo lo puede ser Si siento tus manos tocando mi piel Y si para amarte tengo que sufrir Por ti sufriré, por ti Sería capaz de lanzarme y armar Si no salva vidas y sabe nadar Llegaré hasta el cielo nadando por ti Lo juro por mí Si alguna vez te sientes Solo cuéntame Si no salva vidas y sabe nadar Si no salva vidas y sabe nadar Si no salva vidas y sabe nadar Gracias por ver el video